Un nuevo día, una nueva historia. Bueno, estoy con mi otro yo, así que él les tiene una pregunta. Así es. Sí, muchas veces nos han comentado acerca del periodicazo, ¿sí? ¿Sirve el periodicazo para generar alguna solución con el río Atoyal? Esa sería la pregunta concreta. Bueno, los dejo, él les va a responder. Y aquí te dejo tu agüita. Gracias. Bueno, el periodicazo. ¿Funciona? Yo creo que no funciona, ¿sí? ¿Qué es el periodicazo? Es una situación muy extrema, ¿no es cierto? En el que una organización o incluso el gobierno, digamos, se alertan, intentan, digamos, dar solución a esa petición, ¿sí? Y al parecer hay algún cambio, ¿no? En el caso del río Atoyal, ¿sí? Nosotros confiamos muchísimo más en que debe ser una solución permanente, ¿ok? Para que sea una solución permanente, debería estar relacionado con cambiar la cultura, digamos, de cuidado del medio ambiente. En este caso, directamente del cuidado del agua, ¿no? Pregunto, este... ¿Quién usa shampoo biodegradable? ¿No? O jabón biodegradable, pasta dental, este... lavaplatos, ¿no? Los químicos que se utilizan para la limpieza en general de la casa, el detergente para ropa, sobre todo el detergente para ropa, ¿no es cierto? Cuando es orgánico lo que va por el drenaje, ¿sí? Las plantas de tratamiento lo pueden, digamos, controlar de alguna manera, ¿no? Pero cuando entran los químicos, ¿sí? Entonces, para las plantas de tratamiento es muy complejo, ¿no? Entonces, yo diría que en el caso del periodicazo, ¿sí? Es un pico, ¿no es cierto? Se genera el pico y luego cae. ¿Por qué? Porque si los ciudadanos, ¿sí? Si la sociedad, si cada uno de nosotros que vivimos en Puebla, no somos realmente conscientes de estar cuidando eso tan preciado que es el agua, ¿no? Un periodicazo va a ser nota de un día, ¿no es cierto? Solución de un día, de un mes, ¿no? Y luego, nuestra propia contaminación va a generar los estragos que ha generado por más de 40 años, ¿no? Incluso, si esta solución, digamos, en términos educativos, en términos de conciencia y en acciones concretas, también debería estar, digamos, en la mente de las personas, de las empresas, ¿no? De los industriales, de los corporativos, y etcétera. Entonces, si queremos algo permanente, debe estar relacionado con la cultura, ¿no es cierto? La educación, ¿sí? Y la toma de conciencia o la conciencia que podemos tener y que nosotros usamos y que se lo transmitimos a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, hay mucho más información en nuestra página de Facebook y también mucho más contenido en video en YouTube, ¿sí? En este canal, suscríbete al canal y si puedes compartir, es muchísimo mejor, ¿no? Nos vemos en la siguiente pregunta o en la siguiente respuesta. Adiós.